Angelizaga revela que su hijo con J-Benz ya empezó a dar sus primeras pataditas. Angelizaga se va para los 5 meses de estado y gestación y se espera que en este mes de abril ya haga su gender reveal donde se revelará si espera un hijito o una hijita. Ante esto la negrita ha comenzado a compartir todo lo que viene siendo su embarazo junto a J-Benz revelando que ya su hijo o hija empezó a dar sus primeras pataditas y ella lo sintió. ¿El baby se mueve mucho? ¿Siente sus pataditas? Le preguntaron. Si recién el fin de semana empezó a moverse comentó Angelizaga mostrando su evidente avanzado de gestación pues ya tiene una pancita bastante enorme y recordemos que como J-Benz es sumamente alto, el bebé al parecer sacó esos genes. Angelizaga echa a J-Benz y le dice todas sus verdades hasta lo tildó de mantenido. Angelizaga anunció su embarazo en marzo de su primer bebé con J-Benz y ambos son puro amor en redes sociales en espera de los nueve meses para conocer a su primer heredero. Con su participación de gran chef famosos ambos han demostrado ser un gran equipo en la cocina aunque de acuerdo a un reciente video la negrita puso en evidencia que esto no sería así en su rutina del día e incluso tildó a J-Benz de mantenido y que prácticamente no le sirve para nada. Obviamente esto fue parte de un sketch. Mira, ¿te sirvo? Bueno, la verdad no me sirve para nada, en serio. No lavas, no planchas, no cocinas, Dios mío. Encima tengo que manejar todo, que también vean las cuentas, el tema de la casa. ¿Quién está viendo? La verdad que teníamos que me sirve. El juguito. Sí, 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 amor. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.